Hola a todos, soy Raquel Damas, profesora de danza de esta maravillosa ciudad de Jaén. Te animo a que te unas conmigo con tu aportación económica para la adquisición de material sanitario que el Jaén Paraíso Interior donará a los profesionales que día a día están luchando contra el coronavirus en hospitales, centros de salud o geriátricos de esta ciudad. Aquí tienen los datos para que desde casa puedas hacer tu aportación económica. Ánimo, muchas gracias y yo me quedo en casa.